La cabanillera Águeda Pérez se ha proclamado campeona del mundo de pádel en categoría alevín. Pérez, que ya conquistó el mismo título de Benjamines, confirma ser una de las promesas de este deporte en nuestro país. La campiñera logró este hito en la cita disputada en Castellón formando pareja con Andrea. La jugadora, que pertenece al club pádel Cabanillas, acaba de ganar el Campeonato de España el pasado mes de septiembre y quedó campeona de Madrid la pasada primavera. ¡Gracias!